Que onda gente, espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat XL Vamos a darle un desafío de suerte, hace mucho que no traigo uno de estos y tengo anotado muchísimos que también faltan por hacer Y el que vamos a hacer hoy es con Jax en su traje de granjero y en su variante inflado, ok? Pero antes de empezar con el video, quiero pues desearles un feliz fin de año y un feliz inicio de año ya que es 31 de diciembre Hoy se acaba 2018, mañana empieza 2019, espero se la pasen muy bien, festéjenlo tranquilos, con seguridad y todo Se van a ver a sus amigos o con su familia donde lo vayan a hacer, pues pásensela bien, pásenlo bonito, pásenla chingón Y si ya tienen edad y toman y todo eso, pues háganlo, no pasa nada, simplemente háganlo con cuidado, con seguridad y todo Y si ya saben, si toman, no manejen, no causen accidentes, que es lo que menos se quiere cuando en este tipo de fechas festivas No tener un accidente o causar un accidente que la arruine a alguien más su fin de año En fin, pásenla bien, disfrútenlo, pásenla tranquilos, seguros, seren rico, pásenla súper bien con sus amigos, familia Agradezcan el año y espero hayan tenido un excelente año 2018, espero se le han pasado muy bien Y en caso de que no hayan tenido un buen año 2018 y no les haya ido tan bien, pues ya va a empezar 2019 12 meses totalmente nuevos, donde no sabemos qué nos espera, qué nos viene para estos meses Yo no sé qué viene, qué me espera para estos 12 meses, pero hay que recibirlos con una sonrisa, ¿no? Y con todas las, pues, positivos, más que nada, para que nos vaya bien Y si se hacen propósitos de año nuevo, pues traten de que sean propósitos que puedan cumplir Y que no sean propósitos que al final no se van a cumplir, ¿no? En fin, vamos a empezar con esto Jax, inflado, granjero, a ver cómo nos va Ya saben que yo la juego en medios, más que nada para la diversión, de los modificadores y todo eso Pero sí, ya, ya se acabó el año, ya se acabó 2018 La verdad, un año ni muy bueno ni muy malo para mí Un año tranquilo, con sus altas, sus bajas, como siempre Pero no fue un año, tampoco, extremadamente malo, ni extremadamente bueno En fin, ayuda de Rain para mí, let's go, empezamos bien Contra el traje de infrarrojo de Scorpion Este, este, este Ajax de por si no los usar, y menos esta variante, no sé cuáles son Sus ¿Cómo es? No sé ni cuáles son las diferencias de los demás Además variante, yo no sé usar Ajax Pero bueno, así venía A ver, Brutality, ya recuerden que aquí tengo que hacer Brutality, no puedo Fatalities El último golpe debe ser No, este no, está muy difícil De que está agachado, más que nada Voy a mantener Dantel Grab Tengo que hacer este Y mantener hacia adelante Sí, ¿no? Sí Arrele, arrele, arrele 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 ¿Qué? Wow, que no salió En fin Siguiente Ultra potente para los dos, ok Hacemos mucho daño ¿Y dónde arma? Ok Pero tiene que caer, tengo que tomarlo, ¿verdad? No lo tengo Ok, sí, lo tengo que tomar Es que ahí lo puedo rebotar, pero Me salió mal ¡Órale! Ah, traía de imparable, maldita sea Quédate ahí Órale, quédate muerto Eso te dolerá uno ¡Payaso! Let's go, se me salió Ok, aquí ya no me va a salir Tengo que quitarle su armadura Y no voy a poder, así que Ya te voy a acertar tres Ok, tampoco puedo hacer brutality aquí Ok, let's go, se lo quité Es hacer el agarre Y dejar Ah, pero tengo Pero es que yo creo que con esta variante no se puede Porque el agarre es diferente No es el otro No, vamos a ver ¿Qué le pasa si tengo armadura? ¿Por qué me agarra? Hello ¿Qué? O sea, si yo tenía armadura ¿Cómo lo hizo para agarrarme? ¿Y hacerme un uppercut? ¿Yвойro? ¿Cómo lo hizo? ¡Órale! Suelta que me gane ahora, ¿no? Ahorita Ok, salió mal A ver, ¿cuál? Inicio Lend, no me gusta Coordenada, es castroso Interactivos potentes, ok Vamos a hacer El de esta variante, porque los otros no quieren salir Este es más raro que sea de todas No sé, siento que en esta no sale Jax debe realizar 3 Ground Pounds Durante la partida del jugador Quiero mantener B durante Ground Ok, tiene que ser El mejorado Ok, no lo voy a poder hacer si tengo inicio lento todavía Tengo que Golpear a... Ok, me va a ganar la ronda No puedo, no puedo hacerle nada Empecé demasiado lento y ya no pude Golpear ¿Qué está pasando? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Wow! ¡Órale, payaso! ¡Maldita sea! No, 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 no. Dale Quitate, quitate Ok, ya no lo pude hacer Wow, ¿qué, qué, 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 qué está pasando? Muerte, muerte, qué miedo Hubo empate, pero todo fue muy rápido A ver, Tequila Mal especial Verdad de velocidad Combate acrobático es bueno Y fuego Ok No Let's go Wow Necesito hacer un especial Y me va a ganar Claro Se me olvida que en desafío de suerte se ponen bien locos No importa qué pase Ahí está, tres Quítate, quítate Oh A ver, contra Quan Chi Que sale Suelen llamas Uf, es enfadoso Enfadoso Rayo, rayo super es bueno Combat acrobático otra vez Y daño fuerte Ok Fíjate Va a estar difícil hacer brutalities con tanto modificador Madre de Dios Que si no puedo salir de aquí ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Órale! Vamos a ganar con X-Ray No me importa Párate de aquí Y... ¡Pum! Y adiós Let's go Ver Jax contra Jax Escudo de hielo para mí Gracias Super medeo Es bueno Es bueno Me ha lachado para él Gracias Portal doble Ok Todo cambia, si no es bueno No sé cuál sea el del... El del... Ground Punch Bueno, pero sé cuál es con este Voy a hacerle X-Ray ¡Órale! Vamos a ganar con puro X-Ray ¡Pum! Hay que aplicar el... El medidor infinito Hay que usarlo ¡Órale! ¿Qué te crees, Jax? ¿Qué te crees? Otro más Con puro X-Ray Let's go Ahora me tocó a mí Lo admito Lo soporto ¡Órale! ¡Vámonos! Pusate de aquí Y uno más, uno más Otro X-Ray ¡Órale! En la boca ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Va! 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 Colipsia para mí nada más. Eso sí, no me gusta. No en salud. No me gusta. En especial mejorado. No uso muchos mejorados. Y fuego. Ok, pelea enfadosa, pero sí se gana. Y él cayó en la vida, claro. Bueno, mínimo me dieron la vida ahí. Gracias. Gracias por la vida. ¡Tate! ¡Toma! ¡Toma! Explota. Eso. ¡Tate! ¡No, no le den vida! ¡No le den vida! ¡Wow! Que me cogeló. ¡No le den vida! ¡Dejen de darle vida! Pero ya dejen de darle vida. ¡Por Dios! Pero ya dejen de darle vida. Es que es en serio. Y nos salió mejorado. ¿Qué? Ah, es que no los puedo hacer mejorados. O sea, el único movimiento que va a ser mejorado no puedo porque no se pueden hacer mejorados en esta pelea. ¡Let's go! Muy bien. No hubo brutalities para Jax. Pero fue un desafío de suerte bastante... bastante bueno. Tranquilo. Tampoco fueron modificadores tan enfadosos como en otros. En fin. Espero que les haya gustado el video, gente. Ya saben que si... Bueno, ni siquiera la meta de bronce porque no hice ni un solo brutality. Ni uno. Y mucho menos fatalities. Y mucho menos faction kills. En fin. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden seguir en la red o se los que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en la red o se los son los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío me pueden seguir en twitch.tv donde hago stream de varios juegos. Pasen feliz fin de año. Pasen buen inicio de año. Y pues feliz año nuevo a todos. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.